A ver, vamos a hablar un poquito más de este proceso, ¿qué es lo que sigue? Vamos a saludar a Martín Fasmora, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Martín, gracias por tomar la llamada, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel, un gusto saludarte y saludar al auditorio. Gracias igualmente. A ver, ¿dónde estamos parados? Tenemos por una parte a Mario Delgado, por una parte también a Porfirio Muñoz Ledo. ¿En qué está este proceso? ¿Qué sigue? Platícanos un poquito, por favor. Sí, mira, más allá de las disputas que es natural que existan entre ellos, nosotros como Instituto Electoral lo que tenemos que hacer es cumplir una sentencia del tribunal. En acatamiento a esa sentencia, que nos dijo que hiciéramos una encuesta, se establecieron unos lineamientos y en esos lineamientos se establece que si llegase a haber un empate técnico, dado que este ejercicio es un ejercicio de estimación estadística. Y por lo tanto, cabía esa posibilidad, se estableció que habría que realizarse una tercera encuesta, lo cual es lo que procede en este momento. Así que nosotros tendríamos que realizar una tercera encuesta solamente con los dos punteros, que claramente son Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Y para realizar esa encuesta, como en los lineamientos se había previsto este escenario hipotético, sin embargo, en los lineamientos no estaba establecido cuál iba a ser el procedimiento, por ejemplo, para seleccionar a las encuestadoras. En las dos encuestas anteriores se estableció todo un procedimiento de realizar una insaculación, de realizar un sorteo, y de esa manera aleatoria quedaran definidas las encuestadoras. Entonces, esta posibilidad, si bien estaba contemplada dentro de los lineamientos, no se establecía el procedimiento. Nosotros tendremos que sesionar a la brevedad para definir la forma en que se elegirán a las encuestadoras. Entonces, las encuestadoras tendrán que presentarnos una propuesta metodológica que seguramente será muy similar a la que ya se hizo, y tendrá que levantarse esta tercera encuesta. Oye, a ver, tú y yo estamos platicando a distancia, estamos platicando vía Zoom, ¿no?, por el tema de la pandemia. ¿Qué tan factible es ahorita hacer este procedimiento en todas estas circunstancias? O sea, porque la verdad es que es muy difícil, ¿no? O sea, ¿qué tan factible lo ves tú? ¿Qué tan benéfico? ¿Qué tan contraparte podría haber? O sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, realmente es un proceso muy difícil, ¿eh? Bueno, y es que ya se hizo dos veces. Ya se hicieron dos encuestas, y las dos encuestas se realizaron cara a cara, con visitas domiciliares. No fueron encuestas telefónicas, fueron encuestas realizadas sobre una muestra representativa, y además es ratificada en base a secciones electorales. Entonces, realmente, si es posible hacerlo, tan es posible que ya se hicieron dos, y fueron encuestas a domicilios con personas cara a cara, y por lo tanto existen las condiciones para que se pueda volver a hacer. Todos hubiéramos deseado que hoy se resumiera, pero la diferencia entre uno y otro es muy pequeña, es del 0.5, y dado que esto, insisto, es una estimación estadística, los intervalos de confianza tendrían que haber sido superiores, aproximadamente un 2%. Claro. Entonces, se puede, se puede. Que alargue a las cosas, pues alargue a las cosas, pero esto estaba contemplado dentro de los lineamientos, y no hay que olvidar que estos lineamientos y esta convocatoria es el resultado de una orden que nos dio el tribunal, porque el proceso electoral normal que debió de haberse ido Morena en su momento, pues no se pudo realizar por distintas condiciones, por distintas impugnaciones, retrasos y demás, y entonces el tribunal resolvió, ¿sabes qué? Ya que ustedes no pueden organizarse, que sea alguien el que lo haga mediante una encuesta. Entonces, pues así están las cosas. Oye, Martín, desde tu punto de vista, ¿cuánto podría durar este proceso? No, mira, este, yo creo que esto no va a durar más que un, entre una semana y media más. ¿En serio? Sí, en serio. De hecho, así ocurrió con las anteriores. La encuesta, mira, por lo general, el levantamiento de encuestas se lleva como seis días. Ajá. El levantamiento en campo. Ok. El procesamiento de los datos se lleva un día y medio aproximadamente. Aquí lo que ocurre es que nosotros primero tenemos que sesionar para definir la forma en que se elegirán de nueva cuenta estas encuestadoras. Entonces, eso a lo mejor nos lleva un par de días o unos tres días quizá. Ok. Pero el trabajo en campo es un trabajo en campo que se realiza en seis días y un día y medio a lo mucho para la realización de los, para la audición de las bases, porque hay que recordar que son tres encuestadoras. Cada encuestadora levanta 1,500 encuestas por su cuenta. Ajá. Aunque las visitas domiciliarias son mucho más. O sea, 1,500 se refiere a 1,500 encuestas exitosas, efectivas, pero se visitan muchísimo más domicilios. Sí, a ver, hay un tema porque de repente visitar los domicilios en bajas condiciones o en situaciones vulnerables también es muy difícil, ¿no? O sea, digo, hay muchos temas. Hay un protocolo de seguridad sanitaria que se ha seguido con el que va con el uso de cubrebocas, gel sanitizante. Se utilizan dispositivos móviles que no son tocados por las personas, sino que es el encuestador quien lo hace. Entonces, hay todo un, de hecho, la metodología no solamente se refiere a la metodología estadística, sino que también se refiere a un protocolo sanitario que se ha aplicado en las dos encuestas anteriores. Entonces, te digo, condiciones existen para hacerlas. Claro. Para hacerlas cara a cara con dispositivos móviles como se han hecho. Entonces, te digo, el levantamiento en campo lleva seis días. Sí. Y hay medio las bases de datos. Y por eso te digo que entre semana y media y a lo mucho dos semanas se podría estar resolviendo. Oye, Martín, pues, si te parece, estamos en contacto, ¿no?, para, pues, raspar todos estos detalles. Y la verdad es que te agradecemos mucho que nos hayas aclarado un poquito esta situación. No, un gusto. Y claro, estamos en contacto para seguir difundiendo esto y que haya claridad de lo que se está haciendo. Gracias, Martín. Un saludo. Un saludo. Un saludo.